¿Qué es la diócesis de Getafe? Hoy la diócesis de Getafe, el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe hemos firmado un convenio que nos compromete a esas cuatro instituciones a cuidar el Cerro de los Ángeles. En los años 2003 y 2004 acometimos mejoras en las infraestructuras y en los servicios del Cerro. En 2005 y 2007 realizamos repoblaciones en el PINAC. El año pasado culminamos las obras previstas en el Plan Director que elaboró la Consejería del Medio Ambiente en el año 2010. Y este ambicioso proyecto de recuperación del entorno que se ejecutó a través de la Fundación Arpegio supuso una inversión importante de más de un millón y medio de euros. Las obras incluyeron la renovación completa del saneamiento, del abastecimiento de agua y también de la iluminación del monumento, del mirador y de los accesos. Se acondicionaron caminos, robados y peatonales. El firme de los aparcamientos. Eliminaron las barreras arquitectónicas para que el cerro pudiera ser accesible a las personas con alguna discapacidad y con movilidad reducida. Yo como Presidenta de la Comunidad de Madrid quisiera hoy renovar mi compromiso con la conservación y el cuidado del Cerro de Los Ángeles por su significado religioso, desde luego, pero también monumental, histórico y por sus valores medioambientales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.